¡Suscríbete! Deseo, una, dos, tres Falta una barra más, la que tú no puedes hacer Mocionaba el color que sale en el parlante En multicolor, parece un gay cambiante Antes de lo que tú contaste Yo solo sé que tú eres negro, yo blanco, hay buen contraste Estaba hablando del otro, ¿entendiste? Sí, fue lo que tú a este viste Entonces, no sé lo que tú me dijiste Si no tienes estilo pa' ganar, ya esto es muy triste El color del parlante, ¿qué color sería si combinaba con el de UCB? Sería negro igual, ¿no te lo enseñaron en la escuela, men? Entonces, no sé lo que quieres ver Si no tienes un buen flow y mucho menos nivel Que talles tus gorras y la combinas con tus lentes No hay talla porque hay broche, ¿no lo sientes? A veces no porque no lo tienes ahí Asiento así, una más y que me vas de frente ¿Una más? ¿Te gusta el gordito que está grabando? Sí, es bien guapo No sé como tú que me estás contando Que hablas pura mierda dentro del mambo Y dices que es mejor de todos Porque dice que está improvisando ¡Tiempo! Ella ahora pregunta y dice Pero me voy a hacer la mano, por favor ¡Uno! ¡Tiempo! ¿Puedes hacer un calambur? A calamburdesa con mayonesa hoy en club ¿Cuándo está el calambur? Le quitaste el patrón tú ¡Pongol! ¡Las manos arriba! ¿Dónde estás? ¡Las manos arriba! ¡Las manos en tres, dos, uno! ¡Tiempo! Aquí se pregunto aquí ¡Las manos en tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Crees que puedas aprender de los errores? ¿Y tú crees que puedas rapear, lanzar y no estar estones? ¿Crees que puedas tener pulmones? ¿O crees que no puedas hacer un dos por dos y pegártela de huevones? ¡Dale! ¡Yo sí puedo! ¿Pero por qué tú no crees? ¡Yo sí creo! La huevada es que tú no ves En el rapeo, eso puede ser Ya le gané al idiota tan solo con tres Me ganaste quien lo dijo Tu viejo, tu abuelo, tu hijo También con el que rijo Y todos saben que JB es mi poto fijo Mi hijo, porque lo dijiste hace rato ¿Estoy rapeando con él o con mi gato? Dale comida a mi gato Es la única forma que tengas grande el plato Te trabaste y así quieres ganar Tú te trabaste dos veces Así que me da igual Oye, te gané un arrebato Me preguntaste dos Y te respondí más de cuatro ¡Bien, pa! Perfecto, jurado Tiene derecho a una réplica, jurado En tres, dos, uno ¡Pasosito!